Enola Holmes es una película dirigida por Harry Bradbeer y protagonizada por la maravillosa y carismática Millie Bobby Brown. Nos cuenta la historia de Enola Holmes, quien después de la desaparición de su madre debe tomar una decisión que definirá su futuro y su propia felicidad. Mientras que su hermano, Mycroft Holmes, se preocupa por darle una buena educación y su otro hermano, Sherlock Holmes, la ayuda a ser mejor de lo que ella misma pensaba ser. Esta película puedes verla desde distintos puntos de vista, ya sea desde los que piensan que es predecible y aburrida, hasta los que pueden decir que es súper feminista. Pero la verdad es que a mí la película me gustó, porque sí transmite un mensaje feminista, pero no como el de la mayoría de películas protagonizadas por una mujer. Donde las mujeres son las mejores y los hombres pues son simplemente unos buenos para nada. Sino que esta película trata de darle igualdad a ambos géneros, y eso me parece acertado. Millie Bobby Brown en el papel principal está brillante, y nos entrega un personaje no solo inteligente y carismático, sino que también nos entrega un personaje que tiene claro lo que quiere. Pero en el camino por encontrar lo que realmente la haga feliz, deberá aprender muchas lecciones. La película trae un mensaje muy bueno, porque nos invita a lograr entender que la idealización en cuanto a la mujer debe cambiar, y que debemos de darle a la mujer la libertad e igualdad que merecen. La película habla sobre cómo la mujer ha sido oprimida y menospreciada a lo largo de los años, y cómo desde antes de 1884 la mujer ha estado oprimida y luchando por lograr esa igualdad que tanto merecen. Y cómo están intentando cambiar al mundo en el que viven, tratando de traer igualdad de género. El hombre, debido a la comodidad que tiene, no apoya esos ideales. Y eso se refleja en una plática que tiene Sherlock Holmes con un personaje femenino de la película, el cual le dice, Ese es un mensaje que me parece muy bueno para las chicas jóvenes, que crezcan sabiendo que en el mundo debe existir igualdad, y esa clase de feminismo bien hecho se debe de apoyar. Pero el mensaje más palpable de la película es que nuestro futuro depende de nosotros, y no solamente es un buen mensaje para los jóvenes, que aún están confundidos en cuanto a su futuro, sino que con ese mensaje en específico engloba todos los demás mensajes que trae la película, y los une formando una enseñanza muy buena y productiva para las adolescentes, quienes son el público el que está dirigida esta película. Y junto a todo eso, los momentos divertidos y emotivos están para pasar un buen rato. Así que en conclusión, me parece que esta película trae un buen mensaje para jóvenes, adolescentes. Y si a eso le sumamos el carisma de la protagonista, pues nos deja un producto bueno, que más allá de ser predecible, te deja un buen sabor de boca al concluir. Si tú ya viste esta película, dime qué te pareció. A mí me pareció muy buena. La participación de Sherlock Holmes fue bastante mínima, pero creo que es necesario porque se trata de su hermana menor, Enola Holmes, así que no debemos de enfatizarnos en Sherlock Holmes aquí. Me parece muy bueno que él solamente aparezca para ayudar a Enola en algunos momentos claves. Así que dime qué te pareció la película y nos vemos en la próxima.